Vete de nuestras costas Sirena de Pazamayo Porque la culpa tú tienes Que de luto amanezcan a veces los diarios Porque la culpa tú tienes Que de luto amanezcan a veces los diarios Pobre niña Catalina Que con su padre viajaba Iba camino al abismo Con tu canto la llamaba Voy a pedirle a los jueces De que condenen el tramo Donde tu canto de muerte Así que amanezcan de luto los diarios Donde tu canto de muerte Así que amanezcan de luto los diarios Pobre niña Catalina Que con su padre viajaba Iba camino al abismo Con tu canto la llamaba Voy a pedirle a los jueces De que condenen el tramo Donde tu canto la llamaba Donde tu canto de muerte Así que amanezcan de luto los diarios Donde tu canto de muerte Donde tu canto de muerte